Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CapitalEmprendedor.com El día de hoy voy a hablar de mi B-Hack, mi objetivo a largo plazo ¿Por qué hago este blog? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué doy cursos? ¿Por qué doy consultorías de los hábitos a Rockefeller? ¿Por qué escribo mi blog y doy todos estos artículos y videos gratuitos? Quiero que entiendan el por qué y esto a lo mejor les ayudará para ustedes poder crear su propio B-Hack su objetivo a largo plazo, el por qué están aquí Voy a hablar de esto El B-Hack, por su acrónimo en inglés, es Big de Grande Hairy, medio peludo A de Audacious, de Audaz y G de Goal, de Objetivo Es un objetivo a largo plazo que te da un poquito de miedo es un poquito audazo, un poquito, digamos, difícil de llegar para que te obligue a salirte de tu zona de confort todos los días y en mi caso, mi B-Hack es este Vamos a ver cómo llegamos a él Como han visto en otros videos de cómo llegar al B-Hack hay que contestar tres preguntas La primera es ¿Qué te apasiona? Luego, ¿En qué eres el mejor en el mundo o en tu mercado? ¿Y qué te da tu rentabilidad? ¿Qué te da tu dinero? Pero, si puedes estas tres cosas juntarlas lo que está en medio, esa es tu vieja Vamos a ver para mí qué son Pasión ¿Qué me apasiona? Las empresas, empezar empresas Me encanta El emprendedurismo El tener ideas O ver un problema de mercado Encontrar una solución y hacer una empresa Y generar dinero de eso Me vuelve loco Me apasiona apostar Horas trabajando en eso De hecho, si ven ahorita hay un poco de luz Estoy ahí con luces Pueden ver las sombras perfectamente Es la una de la mañana Es domingo Y estoy grabando en mi casa Feliz acá en Austin Porque estoy apasionado por lo que estoy haciendo Y ahorita es la hora que hago este tipo de cosas Entonces, me disculpan si la luz está un poquito difícil Pero es la una de la mañana Está completamente oscuro afuera Mañana tengo que volar a la Ciudad de México A dar una consultoría Y estoy aprovechando para hacer unos últimos videos Aquí en la noche Y entonces, bueno Esa es mi pasión Me tengo que levantar a las seis de la mañana con mi hijo Es la una y estoy encantado No me preocupa ¿Por qué? Porque me apasiona Entonces, tienes que encontrar algo que te apasione Hacer Constantemente Te paguen o no Haya dinero o no Está difícil o no Que te gusta hacerlo constantemente Si tienes esa pasión Buen camino Entonces, bueno Me apasiona el emprendedurismo Me apasiona empezar empresas Me apasiona crecer las empresas Y generar ganancias Ayudándole al mercado Digamos, con cosas Como les decía Me gusta identificar un problema Y encontrar una solución Y generar dinero de esa solución Para mi gusto Es una Una gran solución económica Es la única forma de salirnos de las crisis que estamos Haciendo creación de valor Con empresas nuevas Y generar empleo y valor en nuestros países Para poder tener, digamos Economías mucho más estables Entonces, bueno Es lo que me apasiona Mejor Y aquí es ¿En qué puedo ser el mejor en el mundo? Para mí ¿En qué realmente puedo ser el mejor? Tengo mucha experiencia emprendedora He hecho algunas empresas que me han ido muy bien He hecho otras que me han ido muy mal Me encanta la educación Soy un aprendiz de vida Aquí pueden ver Este es uno de mis libreros Acá tengo otro al lado derecho Esta es mi oficina En Austin Y pueden ver la cantidad de libros No los he leído todos Definitivamente no los he leído todos Los he ojeado Sé de que se trata cada uno Y he leído Más de la mitad A lo mejor un 60% de estos libros Y tengo como 3 libreros de estos Más o menos para tener una idea Empecé a leer En el año 2000 Hace 11, 12 años Este Y he leído Al menos unos 30 o 40 libros anuales Desde entonces Pero bueno Le decía que He leído estos 30 o 40 libros La mayoría de negocios No me gusta leer novelas He leído a lo mejor 5 o 6 novelas En los últimos 10 años Pero llevo Tranquilamente unos 200 libros de negocios En los últimos 10 años Mínimo unos 20 por año promedio Hay años que veo más que otros Pero más o menos esa ha sido mi base Bueno Entonces ¿En qué creo que se oposa el mejor? En llevar educación emprendedora A las empresas emprendedoras Una empresa en alto crecimiento Que va creciendo muy rápido Que lleva muchas dinámicas de crecimiento Mucho drama En este crecimiento Yo lo he vivido He vivido crecimientos muy acelerados He vivido cierres de empresas Que son muy dolorosos He vivido momentos aburridos He vivido empresas que van muy bien Y luego se caen He visto todo esto Y me he mantenido estudiando Con los autores de estos libros Maestría en Estados Unidos En Babson La mejor escuela para emprendedores del mundo En México En el TEC de Monterrey Y me ha tocado estar muy cerca A muchas empresas Entonces Siento que soy muy bueno en esto Tengo Una mezcla De experiencias Y conocimientos Que me puede ayudar A llevar educación emprendedora A latinos O a la gente de habla hispana En Latinoamérica Y luego ¿Qué me da mi dinero? ¿No? ¿Qué es lo que realmente me hace mi dinero? Y tienes que encontrar un número Que puedas enfocarte No monetario La cual Tú sabes cuánto dinero Te va a generar Pero tienes que explicarlo No monetario Entonces mi vieja ¿Qué es para mí? Es ayudar A un millón De empresarios Emprendedores O digamos Ejecutivos De empresas De alto crecimiento A poder manejar Sus empresas Con menos drama Y crecer más rápido Entonces Yo quiero ayudar A un millón de ustedes A que puedan crecer Sus empresas más rápido Con menos drama Y generar más valor Esa es mi vieja Si yo puedo ayudar A un millón de ustedes A ser mejores Ya valió la pena Los siguientes 20, 30 años De mi vida Estoy dispuesto a dedicarnos A eso A poder ayudar A que un millón de ustedes Ejecuten mejor Crezcan más rápido Ganen más dinero Y tengan menos drama En sus vidas Yo he sido emprendedor He tenido mucho drama En mi vida Y cuando las empresas No van bien Se crea un drama En todo En tu vida Personal De negocios Familiar Con tus hijos Esta desestabilidad Que te da El negocio Cuando va mal Y es muy feo Lo he vivido Personalmente Lo he visto En muchos amigos Y me gusta Poder ayudar A que esas partes No lo pasen Hace En el 2009 Hace unos 3, 4 años Me levantaba yo Muchas noches Sudando Empapado de sudor De los nervios De que no podía dormir En ese momento Estaba yo cerrando Una empresa Aquí en Austin Una hipotecaria Que me fue muy mal Y hijo No le recomiendo A nadie esos momentos Y sé que mucha gente Los ha pasado Entonces te quiero dar Herramientas Que te ayuden A crecer tu empresa Generar mucho valor Hacer mucho dinero Tú Y que no pases Por estos momentos Difíciles Entonces Mi pasión Los emprendedores Creación de empresas Solución De problemas de mercado Dar de valor Al mercado A través De la creación De empresas En que poseen mejor Educación Emprendedora Para emprendedores Y equipos directivos De empresas De alto crecimiento Para Poder ayudar A crecer De empresas Más rápido Con menos drama Y más estructuradas Dinero ¿Qué me va a generar Mi dinero? Ayudar a un millón De ustedes Muchos de ustedes Van a ser gratuitos A lo mejor 900 mil Van a ser gratuitos Pero a lo mejor 100 mil Van a venir a mis talleres Van a pasar por mis consultorías Y de ahí voy a hacer mi dinero Entonces Un millón De empresarios Emprendedores O directivos Digamos De equipos De empresas Hacen alto crecimiento Que operen mejor Ese es mi objetivo Y estoy dedicado Mi objetivo Es dedicar Mis siguientes 20 o 30 años De mi vida En poder llegar a esto Hoy tengo 39 años Me voy a jubilar Yo creo que a los No sé 75 por ahí Eso de 60 años Se me hace muy poquito Mi abuelo Vivió a los 100 años Y Como a los 95 96 años Seguiendo a trabajar Todos los días A la oficina Y él decía El trabajo Ahuyenta la muerte Entonces Me faltan al menos Unos 30 años De vida laboral Intensa Y estoy dispuesto A trabajar Estos siguientes 30 años Para ayudar a un millón De ustedes A que crezcan Sus empresas Mucho más rápido Mucho más rentables Y con menos drama Gracias